Muy cerca del parque, exactamente Tano, en la parte que une justamente Capital con Godecruz. Estamos frente a Cogás, sobre Avenida Las Tipas, pasando Talcahuano, pasando el ingreso quizás para dar mayor referencia al Hospital Lencinas. Bueno, mano hacia el sur se produjo este accidente por Avenida Las Tipas, ustedes observen las imágenes. Realmente ha sido muy fuerte el choque entre una moto y un vehículo, se dirigían los dos en la misma dirección, termina frenando el vehículo por lo que nos dicen, realizando una maniobra y la moto no percibió esto, aparentemente choca contra la parte de atrás y le rompe directamente la luneta. Sí, miren cómo ha quedado la rueda de la motocicleta, Tano. Ha sido muy fuerte el choque en el lugar. Justo iba pasando personal del Ejército de Chile porque se está realizando, recordemos, un simulacro hasta el día jueves en el Parque General San Martín y esas personas ayudaron justamente en primera instancia a las personas que fueron accidentadas, les dieron los primeros auxilios. Luego intervino el servicio coordinado de emergencia y fueron trasladadas dos personas al hospital, ¿sí? Un fuerte golpe recibió el conductor de la moto que nos decían que llevaba el casco a la hora del accidente, pero sin duda ha sido tan fuerte que rompió, miren, el vidrio directamente del auto. La parte trasera ha quedado totalmente rota, entonces, en este lugar. Está trabajando personal de tránsito de la Municipalidad de Godecruz en la zona. ¿Cómo está el tránsito? Complicado porque cuando uno va saliendo del centro, va saliendo de Avenida Bolón Surmer, toma Avenida Las Tipas y tiene este carril que generalmente los vehículos pasan bastante rápido. Bueno, los conductores se encuentran con un embudo al llegar a la zona y de aproximadamente tres trochas que tienen habitualmente para transitar, les ha quedado solamente una. Está regulando igual el tránsito justamente personal de Godecruz. Para tenerlo en cuenta, han colocado conos y va a estar así el tránsito por quizás media hora más, por lo que nos pueden decir en el lugar. Hay que tener paciencia. Pero bueno, han sido trasladadas dos personas al hospital. Es la información que tenemos hasta el momento. Servicio Coordinado de Emergencia trabajó en el lugar, pero la primera asistencia la brindó el Ejército de Chile, que está trabajando con el simulacro que se está realizando hasta el día jueves en el predio del Parque General San Martín Tanó.